El viernes pasado en la clausura de Centroamérica Cuenta en San José, Costa Rica, se produjo un encuentro literario y musical entre dos cantautores de dos generaciones de la familia Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy y Luis Enrique Mejía López. Veamos lo que nos dijeron sobre el itinerario de su música y la cultura en tiempos de la rebelión de abril. De Luis Enrique Mejía Godoy a Luis Enrique Mejía López, letra y música, poesía y canción. Se llamó el concierto Conversación que representaban ustedes en la clausura de Centroamérica Cuenta aquí en San José, Costa Rica. ¿Cómo se puede describir para la audiencia de esta semana el género de ese encuentro? Bueno, ahora es más común que antes que los artistas también se junten para conversar, para hacer debate y poner una canción de ejemplo o ir hilando siempre la música como un hilo conductor, en donde se pueden abordar distintos temas. Nosotros escogimos esto de letra y música porque tanto Luis Enrique como yo hemos venido hace mucho tiempo hablando de la importancia que tiene el texto en las canciones, independientemente de lo que hagas como música. Pero han publicado sus propios libros también. Sí, eso es una cosa que coincide, ¿no? Y además son autobiográficos y por supuesto somos una familia que viene de todo eso. Pero bueno, lo que sucedió el viernes fue una cosa, yo creo que inédita, porque claro, lo venimos pensando hace mucho tiempo, inclusive esto mismo. Esto es lo que íbamos a hacer el año pasado en Centroamérica Cuenta. Y también la importancia del texto, Carlos, en un contexto no solamente de música, digamos, de cantautor, entre comillas, sino el papel importante que juega la letra dentro de la música comercial, porque todos me conocen haciendo música bailable. Sin embargo, dentro de mis canciones, por ejemplo, yo siempre digo, cuando se le estaba cantando a la salsa erótica, salsa sensual, lo que fuese, yo estaba cantando Date un Chance y estaba preocupándome por decir algo más dentro de la canción, incluso bailable, comercial. Así es que de familia también aprendí desde niño que la importancia del texto es lo que hace una canción realmente longeva, ¿no? Y la canción, perdón, para terminarle, la canción social, rítmica, bailable o que incita al baile, ya tiene un referente muy importante que es Rubén Blades. Entonces, Rubén fue uno de los primeros que se atrevió no solamente a poner temas complejos, como Tiburón, como Chica Plástica o Plástico, Pedro Navaja, sino que además, a propósito de que venimos de un encuentro de escritores, son cuentos, son historias cantadas, no contadas, son historias que duran musicalmente, rompen el esquema de los tres minutos y medio y van a los seis, a los siete y hasta los ocho minutos. Creo que la audiencia celebra además no solamente esa simbiosis, los dos luises dicen ahora, sino además el hecho de que esta es una celebración en medio del dolor que vive Nicaragua al que se ha invocado a lo largo de estos días en Centroamérica, cuenta también es una celebración de alegría, de humor, de la vida, del humor como rebeldía. Celebramos ser de una familia, nosotros somos dos generaciones, pero en esta familia ya anda la sexta generación haciendo música. Celebramos la vida, celebramos la belleza, celebramos la esperanza a pesar de tanto dolor, porque los artistas siempre nos estamos planteando eso, tenemos que darle a la gente esperanza, optimismo, para vivir la posibilidad de replantearnos los sueños. Todo eso está ahora, como los que asistieron se dieron cuenta, hicimos difícil, muy difícil hacer en un pequeño espacio donde hablamos bastante, conversamos bastante, hacer una cronología de la canción nuestra y esa relación que tiene, esa relación estrecha entre una cosa y otra, los dúos, la guitarra, además hay dos guitarras y dos voces. Entonces yo creo que para la gente debe haber sido muy interesante esto, estoy seguro por lo que nos comentaron, por lo que nos dijeron, por lo que nos abrazaron, por lo que nos... creo que hubo muchas sorpresas también. Tu canción Mordaza, ¿qué representa para vos? Es parte de una canción, no sé si decirla política, pero es una toma de posición frente a lo que se está viviendo en el país. Totalmente, directa, ¿no? Y mucha gente me preguntó que por qué tan fuerte al inicio, sobre todo amigos míos que vienen siguiendo mi música desde hace tiempo y que evidentemente saben que la música comercial es algo que yo siempre he hecho. Yo les dije, ¿por qué fuerte es la situación de Nicaragua también? No puedes... es como contarte un chance de otra manera, ¿no? Las cosas hay que decirlas tal cual son, intentando siempre mantener una coherencia con lo que uno piensa y lo siente, ¿no? Y Mordaza obedece a eso. A mí me impactó mucho lo de abril. Me trajo recuerdos de mi niñez, me trajo recuerdos del por qué me fui de Nicaragua. Y me parecía increíble estar viendo eso, ¿no? Con esa magnitud y con ese nivel de violencia contra los mismos nicaragüenses. Me parecía increíble. Y no pude hacer más que otra cosa que escribir una canción que de alguna forma contara lo que ya muchos me venían diciendo en cuanto a lo de Nicaragua y lo que yo sentía a partir de ello, ¿no? A Carlos y a vos se les asocia con lo que dicen la banda sonora de la Revolución Sandinista. Hoy, acá, el año pasado, produjiste un disco que reúne tus canciones de abril, la canción que conocimos este año, Volcán de Luz, y muchas otras. Igual, Carlos, pero hay muchos otros cantautores. Bueno, Luis Enrique y muchos otros más que ahora forman parte de esta inspiración de los artistas de lo que está ocurriendo. A propósito de los artistas jóvenes que también han hecho y están haciendo un trabajo dentro y fuera de Nicaragua con el tipo de canción, digamos, social. Erick Nicoya fue invitado en Mordaza. ¿Es un rapero? Sí, que es un rapero de música urbana nicaragüense, hoy exiliado, por cierto. Y fue importante que él estuviese dentro de esa canción porque también le da el peso de lo que siente la juventud de hoy en Nicaragua. Hay una, no solamente una generación de jóvenes cantando, bueno, hay una generación de jóvenes que son los que están al frente de este despertar de Nicaragua frente a la represión, frente a todo lo que ha estado sucediendo mucho antes del 18 de abril. Pero a partir del 18 de abril empezaron a salir, dichosamente ahora, por los medios, las herramientas que tenemos en las redes sociales, es más fácil grabar una canción por lo menos así con la guitarra, ponerla al día siguiente, hay un, no sé, miles de personas escuchando. Y en ese sentido, hasta, por lo menos que yo salí de Nicaragua, hasta agosto del año pasado, se habían producido, oíme, docenas de canciones. Algunos, me consta, porque hablé con ellos, utilizaron seudónimo, porque querían seguir en Nicaragua y algunos están en el exilio, en Centroamérica, aquí en Costa Rica, ahí, no solamente cantautores, compositores, sino también músicos. Inclusive músicos que se dedicaban a otra cosa, o se dedicaban a otra cosa, como el bel canto, o la ópera. Aquí en Costa Rica está Mario Rocha, que grabó con Carlos, la semana pasada presentamos en este programa su historia. Así es. Prácticamente amenazado de muerte por haberse solidarizado con las víctimas, y por haberle dicho, Laureano, usted es unido, no quiero nada con usted, ni con el régimen. Sí, lo que pasa es que, claro, Carlos y yo tenemos, vamos a decir, la obligación, el deber, el derecho también, de expresar esto, prácticamente el tercer o cuarto día. Claro, sentimos la presión de la gente, a mí me escribían, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y nosotros, primero, reflexionando, después escribiendo un poco de poesía, hasta llegar, porque, bueno, la misma exigencia nuestra de que el trabajo cualquiera que sea, lo tenemos que hacer bien, pues, lo mejor que podamos, aún en las condiciones de Nicaragua, hicimos esos dos discos. Pero hay, definitivamente, un grupo de jóvenes muy importante, de poetas, de escritores que están haciendo, y fotógrafos, etcétera, ¿no? Proyectos, Luis Enrique, en el resto de este año, ¿hacia dónde va tu obra, tu trayectoria? Como desde niño he sido inquieto, y dice mi tío que con la terquedad que me caracteriza, estoy trabajando en diferentes proyectos, ahora mismo sale, el 24 de mayo, sale un proyecto que será uno de los más ricos para mí hasta el momento. Es un proyecto con un grupo venezolano, de ecuatristas venezolanos, y tomando el cuatro como el instrumento central de toda la producción, más allá del folclor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuatro no solamente sirve para acompañar Joropo, entre tantas cosas del folclor venezolano, ¿no? Sino que puedes utilizarlo para diversos géneros de música, y eso es lo que intentamos poner en esta producción. El proyecto se llama Luis Enrique con C4 Trío, Tiempo al Tiempo, Canciones Inéditas. Hice una versión de una canción de Date un Chance en Joropo, lo cual va a sorprender a mucha gente, porque mi compadre Omar Alfano no escribió eso ni cercanamente para llevarlo a Joropo, pero yo lo sentí de esa manera y lo logramos hacer. Entre tantas cosas, pero también tengo el proyecto de Nicaragua, donde está Mordaza, donde está una canción que se llama Yo Soy Tú, está una canción de Rubén Blades, que le pedí permiso a Rubén para rehacerla, a mi manera, y van a hacerse canciones las que van a componer ese proyecto, además de mi proyecto de salsa que debe estar saliendo también por ahí del mes de septiembre, y muchas colaboraciones. Este año es como que hay mucha música, Carlos, esta vez, y me siento sumamente comprometido con seguir haciendo no solamente proyectos especiales para mí, sino música para Nicaragua. ¿Celebraste 50 años de vida artística en un concierto con Carlos en el exilio? Sí. Creo que eso se hizo en Reno. Sí, continuamos haciendo estas celebraciones. El siguiente concierto juntos, porque también tenemos nuestros proyectos por separado, este va a ser en Los Ángeles el 30 de junio, para celebrar estos 50 años de vida artística, donde van a estar otros artistas nicaragüenses en el exilio, y que vienen también de Nicaragua. Mi próximo proyecto es otro disco que se llama 40 años después. Hay dos cosas en esto. Estando en Costa Rica, para mí fue muy fuerte esta avenida aquí, porque hace 40 años exactamente yo regresé a Nicaragua, y me despedí de este país con un concierto con mis amigos, artistas en general, gente de danza, de teatro, de música, poetas, que se llama Volveré en mi Pueblo. Y voy a hacer este disco haciendo una versión nueva de Volveré en mi Pueblo, la misma canción igualita, pero tratada de otra manera, y las canciones pendientes que no estuvieron en canciones de abril en ese disco. Entre ellas, Volcán de Luz pertenece a esta nueva etapa, pero también está la de Monseñor Baez, está una carta de un preso político que es muy importante, en este momento tan difícil que estamos viviendo en Nicaragua, sobre todo los presos políticos, y por supuesto las madres. Una canción que se llama Madre Santa, que es un homenaje a esa madre que todos los días, igual que ayer y hoy, están en el chipote, en la modelo, en la esperanza, esperando, valga la redundancia, que por lo menos digan si sus hijos están ahí o no, porque pueden estar ahí, o pueden estar en otra cárcel, o pueden estar en un hospital, y por último, hasta desgraciadamente pueden estar en la morgue, o simplemente desaparecidos. Y es que ha sido un momento particularmente doloroso para el pueblo de Nicaragua, para las madres de los presos políticos, y para los familiares, como el asesinato de un preso político, la represión contra decenas de presos, la cárcel modelo, eventos que no puede investigar el propio régimen de Daniel Ortega, ni siquiera la Cruz Roja Internacional, es decir, estamos llegando a un punto en el cual, o se establece en Nicaragua una fiscalía independiente, como ha sido recomendada por los organismos internacionales, no se puede establecer ni la verdad, ni la justicia, ni tampoco condiciones para que puedan regresar los exiliados al país. Precisamente en el concierto del viernes, quisimos nosotros hablar brevemente, dedicar este conversatorio recital con canciones a este momento que estamos viviendo, o el momento hasta, o mejor dicho, a todo este ciclo, hasta el momento que estamos viviendo, que es un momento muy duro, es decir, ya no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, en relación a la barbarie, al terror, a todo lo que está sufriendo nuestro pueblo. En Estados Unidos, donde vos residís, ¿hay conexión con la crisis de Nicaragua? Mucha gente tiene los ojos puestos en Venezuela, evidentemente son dos crisis humanitarias, son dos crisis paralelas, pero ¿cómo se vive Nicaragua en el exterior hoy? Yo creo que muy bien, Carlos, aunque evidentemente, como bien lo decís, la crisis de Venezuela también acapara mucho de lo que es las noticias, por decirlo así. En un momento dado, Nicaragua estaba totalmente ahí presente, pero creo que hay mucha gente comprometida también, y están haciendo un trabajo importante en cuanto a divulgar información, más allá de la política, hablando justamente y puntualmente de la crisis humanitaria que se vive en Nicaragua, y buscando maneras, formas que sean reales de cómo ayudar a esa crisis. Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, la diáspora también se está ocupando mucho de ello, y creo que hay organizaciones que son sumamente responsables en cuanto a cómo hacer que esa ayuda realmente llegue de donde tiene que llegar. Gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias, como siempre, Carlos. Un placer. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias.